¿Cómo es tu nombre? Keneke, Alfredo Te dicen todos, Keneke, ¿no? Sí, todos en el pueblo, sí, de chiquito ya Y acá en el pueblo, la mayoría de todos nosotros, del pueblo en sí, todo es con apodo Y te indican acá, si querés ir a la casa de uno, te indican Si llegás a un vecino, no te vas a explicar muy bien el nombre O nos vuelves a preguntar por el nombre original de una persona y no le vas a perder Porque acá no manejamos todo con el apodo Si yo te voy a la posición y le digo, la casa de Alfredo, Salazar Y te van a quedar mirando Y te van a decir, andate acá a una esquina, a una esquina, a tu derecha y llegas Ahora le digo, la casa de Keneke, sí, te voy a decir, la Keneke acá, acá Viajando uno aprende todo el tiempo Y no es porque lo diga yo, está escrito En los esteros de Liberá, Corrientes, hay mucha paisanada O mejor dicho, mucho mencho correntino Así se lo llaman por acá Los menchos, además de manejarse de a caballo Es muy común verlos moviéndose en lanchas o en botes Ya que en los esteros hay mucha agua Cada lugar tiene su cultura, sus tradiciones y sus costumbres Uno no conoce el lugar si no conoce su gente ¿Para qué es el bote? Para que se mueva el tornado allá en la isla Su medio de movilidad es la canoa Con bota-bota Y esa agua la rodean los llamados embalses Los embalses son esas islas flotantes que se ven por acá Se van moviendo constantemente Hoy le seguí el tranco a mi gran amigo Keneke Tipo campero y encantador si los hay Fuimos juntos a llevar a Donato, su compañero ¿En qué idioma hablan entre ustedes? Nosotros hablamos el guaraní Pero nuestro idioma sería el yopará El yopará es mezclado entre guaraní y España Español Mira Antes cuando llegaron los españoles acá Ellos mezclaban con los guaraní los dos idiomas Entonces nosotros usamos el yopará Se llama ese un idioma Porque el guaraní, guaraní está en Paraguay Hablamos guaraní mezclado Hablamos un poco guaraní y otro poco en castellano O sea que algunas cosas mezclamos con el castellano Por eso el yopará Mirá vos, tremendo Nos fuimos a llevar al puesto llamado El Plumero Donato se instala ahí más de 30 días Para cuidar la zona de las casas ilegales En el medio de la nada De película ¿Qué es lo que se llama el lento? ¿Este? Epa Es que para learles sobre el pecho a la vaina No, sí No, sí No, sí No, no, sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Y el cuchillo es fundamental en el acán corriente ¿Por qué? Porque es una herramienta más Para cualquier cosa te sirve ¿Y siempre andamos con cuchillo? Siempre andamos con cuchillo Por ahí necesitas Por ahí algunos vecinos te invitan a compartir una churra que hay Y ya tienes que sacar cuchillo para comer algo Claro Se acostumbran mucho Acá sí o sí necesitas cuchillo para acá Viste que nosotros que estamos acá dentro del campo Que encontramos chancho Chancho Aris Chancho Mariel Chancho Marisco Gracias queridos amigos Muchísimas gracias Por habernos sintonizado Un sábado más Dios mediante volvemos con todos ustedes A través de la radio El próximo día sábado 2 de enero 2021 Que sea de bendición Que sea de mucha salud Que sea mejor para todos ¿Cómo es que me dijiste lo de la siesta? ¿Cómo se dice? Ya que es al yepute Y en el caigüe Ya tenemos sueño Hay que dormir la siesta ¿De qué me dijo? Al yepute es siesta ¿Quién? Y yie Yie es a la mañana Acarú es a la tarde Vamos acá al sol Acarú Que grande ¿Quién le puso el sobrenombre de Queneque? A la escuela me habían puesto ¿Ah si? Si, de chiquito Porque hablaba guaraní Castellano Y no me salía bien La palabra Cuando decía Dios te neque Pasaba menos Decía Queneque Y como en forma de brisa Se reían de mí Entonces Quedó Queneque Mira Con la tranquilidad Sin ruido del motor Se duerme bien ¿No? Bien Quiero Algo que me pasa mucho Viajando Es que me encariño Muy rápido con la gente Y se me juntan Muchísimas emociones Gracias hermano Ahí estamos Vamos a agarrar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Amo el macho Y a veces ni siquiera las proceso. No sé si es porque no me da el tiempo, ya que voy saltando de lugar en lugar. O es una forma de protegerme de tanta emoción. Pero bueno, a veces me tomo mis momentos. ¿El Nico? ¿Sí? ¿Todo bien? La cantidad de personas que conocí, las historias que conocí, es mucho. Y todo lo que aprendí de todo este recorrido de Argentina. Es demasiado. ¿Cuántos años tiene Nico? 12. ¿12? Sí. ¿Y te gusta trabajar acá? Sí, me gusta trabajar acá con caballo. ¿Sí? Sí. Yo tengo mi caballo, pero todavía no hay manzo. ¿Ah no? ¿Es potrillo que estaba avanzando? Sí. Muchas cosas fueron cambiando en todo este recorrido. Y una de las cosas que cambiaron y mucho es el sentido de pertenencia. El amor. Por mi país, por mis raíces. Que antes no lo tenía. Nunca lo sentí. Hoy cuando... Cuando hablan mal de Argentina, me duele. Cuando escucho a alguien que dice algo. No sé. Yo creo que todo este viaje y todo este recorrido me hizo sentirme mucho más parte. Me hizo sentir de alguna manera que Argentina es mi casa. Chao. Nos vemos. Gracias por todo, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias, eh. Gracias. Gracias. Gracias.